Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Los Avitalinos, el espacio que nosotros queremos que usted considere como suyo, que usted ponga las notas, los entrevistados, que participe, que interactúe con nosotros. Y esta vez tenemos como invitado al profesor Javier Córdoba Camacho, él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene un trabajo muy interesante y una conversación magnífica porque sabe de política, sabe de cultura, va usted a ver que lo vamos a disfrutar mucho. Y por otra parte, pues también nuestro amigo René Cervera, quien fue consejero electoral o más bien representante de un partido ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, todavía se llamaba el Distrito Federal, si no mal recuerdo. Pero además de sus dones, pues políticas, las tiene también literarias. Él ha escrito un libro muy interesante sobre Olof Palme para mi amigo René Cervera, con quien compartí algunos espacios de reflexión en el Partido Socialdemócrata. La socialdemocracia es el sistema que nos honra y que nos convendría practicar en México. René, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, sobre todo. Oye René, ahora se está hablando mucho de que el INE no se toca. ¿Tú qué piensas desde tu perspectiva? Cuéntanos un poquito de tu experiencia entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bueno, yo en el INE estuve un rato en lo que se llama prerrogativas, que son lo que gestionan los recursos para los partidos políticos. Y después me invitaron a ser el representante del único partido local que ha tenido la Ciudad de México, que fue el Partido Humanista. Yo lo que manejo es, como tú lo has dicho, la idea de lo que es la socialdemocracia desde hace tiempo. Y respecto a que me dices que si el INE no se toca, pues el INE ha sido tocado ya varias veces. Yo diría, ya no se trastoque y se trastoque y se trastoque, porque de hecho antes era el IFE. Y se hizo un cambio, un cambio en el que hubo quienes no estábamos de acuerdo, que fue la de quitar el federalismo para que se convirtiera en el Instituto Nacional Electoral. Ahí fue la petición de tres partidos. El PRI, que quería privatizar nuestros recursos energéticos. El PRD, que quería que la Ciudad de México se considerara como un Estado federativo. Y el PAN, que también... Ah, el PAN, su mayor petición fue precisamente la que dio lugar a terminar con el federalismo en ese aspecto. Que fue la que decía que los gobernadores se metían mucho en la vida interna de los institutos locales, OPLES que se llaman, y que para eso mejor fuera el INE un instituto no federalista. Oye, en el principio era el verbo y el PAN quería mucho mercado y poco Estado. El PRI, pues quería mucho gobierno y poco mercado, hasta que llegó Carlos Salinas de Gortar y siempre hacía grandes rasgos. Y el PRD empieza con esta idea de darle una entidad a la Ciudad de México que tenga un gobernador, ahora le llama jefe de gobierno, ¿no? Le conviene porque era el lugar en donde tenía mayor fuerza electoral, precisamente. Eran tres intereses que se pusieron de acuerdo para que el Instituto Federal Electoral se convirtiera en el INE. A juicio de muchos, incluyendo la consejera actual que me ayudó en el libro que mencionaste sobre los PAN y en la que era la introducción, que es Daniel Paola Rabel, se opone a que es un rompimiento que decía con el cuarto constitucional sobre el federalismo, ¿no? Se supone, se entiende que somos una república federativa. Permíteme dar un poco de contexto, porque ahora que apareció el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y esta nueva organización política en la que se supone que iba a estar la bastida, ya Cuauhtémoc se deslindó. Pero es que es muy importante, porque empezaron a decir hoy una serie de barbaridades en los medios, que ya era un viejo, que era un traidor, que no servía para nada. Pero si Cuauhtémoc Cárdenas no existiría hoy un presidente como López Obrador, si Cuauhtémoc Cárdenas no rompe con el PRI en el fraude de 1988, hubiera sido terrible. No sé si quieras convertarlo y luego ya te oímos una canción. Porque sí, es que realmente me parece que los jóvenes, y muchos que no son tan jóvenes, ese maniqueísmo que hay como si la democracia hubiera empezado con López Obrador y las pensiones, y no, pues si nos costó mucho del 68 a la fecha. A lo que yo pongo en el centro como problema es el caudillismo terrible que vivimos. Dices, Cuauhtémoc es un caudillo, un caudillo que tres veces se postula para ser el presidente del PRD, o sea, tiene dos reelecciones, tres veces para ser el presidente. Hay quienes han llegado y han actuado más veces tratando de ser presidente. El problema con él es que cada vez bajaba más la votación, entonces ya es de la edad que te postula cuando estás bajando la votación. Pero yo lo que pongo como problema principal es que todos estemos detrás de un caudillo de a ver qué dice, cómo amanece, qué problemas tiene, si se perdió con su mujer lo va a pagar el pueblo de México, no creas que no. Y busquemos un modelo económico. Yo propongo la socialdemocracia, pero contámonos en un debate constante que nos diga cómo le hacemos, cuál es el diagnóstico que tenemos de nuestro país y cuáles son las soluciones que consideramos. En qué orden consideras los principales problemas. Hay que tener mucho cuidado cuando pones, dices, ¿cuál es el principal problema? Es la violencia. Bueno, la violencia es producto de la desigualdad. Si tú ves cuáles son los países más violentos del mundo, son los más desiguales, no es casualidad. Entonces, buscar cuál es el origen y buscar la manera de resolverlo. Yo lo que veo tan mal con Temo Cárdenas, como otro que está en el grupo, que es Dante Delgado, que es el dueño de Convergencia, de la Cancel de Convergencia y Movimiento Ciudadano, es que busquemos un proyecto, un programa de gobierno en el que podamos consensar, estar de acuerdo lo más posible por encima de las personalidades. Eso implica varias cosas, ya que pronunciamos. Sí, bueno, muchas reflexiones, muchas cosas que decir, pero sabemos que tiene una cita con una sueca, bueno, no, en realidad no lo es. Pero queremos escucharte. ¿Te parece si nos regalas una canción? Claro. Gracias. Y luego regresamos a la parte cultural. Una mujer de alcurnia y bien formada De esas que aún tienen el poder Se ha metido a mi vida Sin ninguna invitación Ha gobernado en mi cocina Se ha tomado Mi café Ha compartido mi comida Y la verdad No sé qué hacer Una mujer bonita Y bien vestida Como las de la televisión Se ha metido a mis sueños Sin darme una explicación Ha nublado mis recuerdos Se ha robado Mis poemas Me ha inspirado Me ha inspirado algunos versos Y desde luego Esta canción De esas que seducen Funcionarios Algunos juniors Y empresarios Se ha resbalado Por mi cama Y esperó Conmigo el sol Los amigos No dicen nada Porque silencio Es lo mejor Una mujer exquisita Tal vez casada Como las que he visto En el Playboy Se ha quedado Con mi almohada Ha jalado Ha jalado Mis cobijas Me responde Con sonrisas Ha dominado En mi alcoba Yo mejor No digo nada Y disfruto De su aroma Oye pues Que rica canción Que bonita Es una historia No solamente es música Sino que hay literatura Hay un argumento Detrás de ella ¿Dónde podemos Comprar tus discos O qué es René? Oh Dios Oye Tejamos un disco Se acabaron Y no hemos vuelto A sacar discos Hay que buscar La manera De reproducirlos más Eres cantautor Soy cantautor Esta canción es mía Oye pues encantado Me gustó muchísimo Así a primera intención Porque hay canciones Que te acaban de gustar Porque las oyes Y las oyes Y las oyes Pero esta La primera me fascinó Por presumir Por presumir Una mujer hermosa Que podría desear Cualquier empresario Funcionario O Junior Y que te tocó La suerte De ello Híjole No que bonito Oye pero No va a haber mucho tiempo Quisiera que me platicaras Un poco acerca De tu fase Artística Cuántas canciones Tienes compuestas Yo ya Ya no tengo Muy clara la cuenta Pero si Andar por los 50 canciones Una cosa así Un tiempo Me dediqué A dar recitales En escuelas Casas de cultura Y una anécdota Que me gustó mucho Es que alguna vez Me pusieron a cantar En la zona rosa Ponía Un banco Un micrófono Y ponte a cantar Y no pides dinero Entonces todo el mundo Se me quedaba viendo Como este Y le mandó su psiquiatra Quitarse El pánico escénico Y yo Al principio Con mucha timidez Cantaba Y si se quedaba La gente alrededor Y cuando quería Poner dinero Y los sujetos Que no Porque los que me pagaba Eran los empresarios Las tiendas Que estaban alrededor De De la zona rosa A través De la delegación Pero también Un día me dicen Que si puedo ir a cantar La Venostiano Carranza Frente a un mercado Y yo Pero si mis canciones Son para la universidad ¿Qué pasa con esto? No Ponte a cantar También me fue muy bien Y se me rompió Ese vito que tenemos De que hay canciones Que son para un sector social Y demás Y las otras no Que se maneja tanto En libros En películas Y demás Como que me quieren Quitar entendimiento A nuestro pueblo Y recuerdo Aquella frase Que dice Este pueblo No sabe hacer zapatos Pero si sabe Cuáles son Los que le quedan Me pensé En Lorenzo Córdoba Diciendo que este México No tiene el ADN De la democracia Pero voy a terminar Para Y continuamos Platicando Profesor Pero no quiero Que te vayas Sin platicarnos De dos libros Tuyos Este de Olof Palme Y una novela Seguramente Tienen más Pero no hay tiempo Y me quisiera Primero Olof Palme ¿Por qué Olof Palme Su personaje? Porque precisamente Estábamos Estábamos buscando Porque somos una sociedad Que se llama La orquesta filosófica Algún personaje Que fuera modelo De Políticas sociales Que admiramos Yo conocí Olof Palme En España Y escuché su discurso Y yo dije De aquí soy Yo admiro Dos tipos de De personas Los que dicen Las cosas Como yo las pienso Pero las expresan Mejor O los que expresan Algo que en ese momento Me hacen reflexionar Y digo Estoy de acuerdo Y eso me sucedió Con Con Olof Palme ¿Con qué hacías En España? Cuando tú lo conociste Estaban precisamente Apoyando Como la internacional Socialista Para que llegara Felipe González Ah mira Y luego lo que resultó Felipe González Pero este Yo le voy a contar Una anécdota Que a mí me marcó Yo escribí Un artículo Sobre Olof Palme Y fíjense La siguiente Él estaba En su oficina En una secretaría De Estado Educación En la secretaría De educación En Suecia Cuando pasa Una marcha Contra la guerra De Vietnam Y entonces Y etcétera Pero bueno Para ya aprovecharte Sacarte el extracto De lo mejor De ti mismo Cuéntame de tu novela Y dónde la podemos adquirir La novela Se llama El sentimiento Que nos une Es una novela En donde un muchacho Que está estudiando piano Tiene una vecina Tiene nuevos vecinos Y a la vecina Cuando tiene Ocho años de edad El papá le festeja El cumpleaños Se retira Y deja de verla Y entonces La niña Pues se pone muy triste El papá Le regala una bicicleta Y el vecino Es el que le enseña A andar en bicicleta Pero la vecina Es una niña De ocho años Y la otra de veintidós Pero se prende No lo deja Cada que va a enseñar Lleva su muñeca Y así Y van a tener Una relación Muy lúdica Digamos Porque el otro Está solo Porque es hijo único Y demás Pero a él lo becan Para irse A España A Barcelona Y es el segundo Abandono Para la mujer Para la niña Qué bonita historia El regresa Veinticinco años después Porque sí se acomodó En España Y se encuentra Con que la niña Ya es diputada Y que a él Él Tuvo un accidente Y se lastimó El brazo Y ya no puede Tocar el piano Pero un tío Lo contrata Y el tío Es diputado Para que trabaje Con él Haciendo la ley Sobre cultura Me imagino Y se encuentran Con que están En distintos bandos Después de veinticinco Políticamente Aversos Oye No ya no nos cuentes más Nada más Dino solo La podemos conseguir Pues la Bueno Pueden conseguirla Ahorita directamente Con René Cervera Porque te voy a contar Algo terrible Que es una denuncia Además Porque le dimos Los libros A Sambor Vino la pandemia Cerraban Abrían Y demás Vendieron muy pocos Y no nos regresaron Los sobrantes ¿Y era la consignación? Era la consignación Qué tristeza Así nos pagaron Creo que ochenta libros Una cosa así Nada más Y ves que ibas Y ya no había Porque ya estaba cerrado Que porque no Los llevaba El distribuidor En fin Voy a hacer un comercial Porque en este programa Se habla mucho Y hay mucha gente que dice No es que van a leer Me están robando mi trabajo Yo como autor Considero que el que pueda comprarme Me compra Y el que no Pues me hace un honor Si me quiere leer El 2 de febrero Se conmemora El aniversario Del asesinato De Genaro Vázquez Rojas Y Pues una novela De un servidor Es parte de una trilogía Se llama Genaro Una novela De la historia reciente Es la primera parte De una trilogía Y está hecho El audiolibro Y lo tengo Absolutamente Gratuito Para todas las personas Que nos escriban Para que nos dejen Un mensaje Nos manda su correo electrónico Y yo le mando la clave Para que usted Lo pueda descargar gratuitamente O directamente Usted va a Google Libros Busca Genaro Una novela De la historia reciente Y descarga el audiolibro Completamente gratis Bueno pues Te agradezco muchísimo No has tenido Los 2 libros Que recomendaste Ahorita Los pueden comprar En www.foro La orquesta Filosofica www Le vamos a pedir A Paulino Si nos ayuda A ponerlo después Debajo De este video Para que la gente Se entera Pues Un placer Y mucha suerte Con esa relación Con Europa Del norte Hasta luego Nos vemos Me gustaría Conversar contigo Más Hortamente Después Que tenemos Y hablemos Más de social Más deIO Más de a Más de Más de Más de Más de